Y mucha atención a esta noticia, la personería municipal confirma 33 casos positivos de COVID-19 en un hogar de larga estancia que funciona en la ciudad. El caso se presenta en el hogar para habitantes en situación de calle ubicado en la sede de la Corporación para la Tercera Edad que es dirigido por la Fundación Samaritanos de la Calle. En directo, la periodista Ana Montaño con toda la información. Adelante, Ana. Muy buenas tardes, pues este es el segundo hogar de adultos mayores que presenta casos de COVID-19. Recordemos que hace algunas semanas se reportó el primer caso en la Fundación Casa de Dios en el barrio Petecuy donde alrededor de dos adultos mayores dieron positivo para COVID-19. En esta ocasión son 33 los que dan positivo en este hogar de larga estancia. Para ampliar esa información me acompaña el personero de Cali, Harold. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes ante esta situación? Muy buenas tardes, pues después de hacer un seguimiento y control a todos estos hogares de población adulta mayor en la ciudad se ha confirmado 33 casos positivos para COVID-19 en un hogar que se encuentra en la Corporación para la Tercera Edad al norte de la ciudad. El llamado es a que la administración distrital tome medidas urgentes, precisas y oportunas para evitar la propagación de este virus en estos albergues. Si tenemos más en cuenta que nuestros abuelos son la población que mayor riesgo está por contagio para COVID-19. ¿Cuál es el estado actual en este momento de las personas que están contagiadas? Las personas adultas mayores se encuentran en un estado estable, se les está haciendo todo el protocolo de aislamiento y se siguen tomando pruebas al interior del establecimiento por parte de la ESE Norte. ¿Alguna recomendación para las personas que están en estos lugares? Seguir con los protocolos establecidos de autocuidado y de aislamiento. Esa es una solicitud que se le hace a las auxiliares, que son quienes entran diariamente al recinto a colaborar con el cuidado de la población adulta mayor. Es importante seguir estrictamente y no bajar la guardia en los protocolos establecidos para autocuidado y aislamiento. Personero, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en Cali hay 140 hogares para adultos mayores y son monitoreados constantemente precisamente para evitar que se propague el virus y por supuesto para velar por la población más vulnerable que en este momento son los adultos mayores. Esta es la información para Telepacífico Noticias, Ana Montaña.